Radio TV.mx presenta Locas enamoradas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene senso. Y hoy yo no tengo senso. Yo no sé por qué se ríe, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mujeres hermosas. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto y de soylajusticiera.g. Hoy mi justiciera va a tener que ayudar un poquito con el programa. No me diga. Sí, mi justiciera. Vamos a comenzar de nuevo. Es que para mí apenas está amaneciendo. Qué barbaridad, qué cosa. Bueno, pues este. Hay días, hay días extraños en la vida. Así sucede. Pero bueno, muy feliz, muy contenta. Eso es lo importante, que se haya amanecido usted muy tarde, pero que esté muy feliz. Pero feliz y contenta, ¿verdad? Con mucha energía. Ya la veo, ya la veo. Qué temblorosa. Bueno. Oigan, no, qué bueno que están con nosotras. Pues hoy tenemos un programa muy divertido porque tenemos mucha gente de teatro. Ah, eso me encanta. Ay, no, divino. Es más, ¿saben qué? Ya vamos a hacer un programa de teatro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a hacer. Eso es importante. Porque tenemos a muchos amigos teatreros muy queridos y este, y pues que de pronto no se le da tanta difusión al teatro y de pronto no hay espacios para hablar de, no hay. También restricciones. Claro. ¿No? Sí. Además hay otra cosa. No hay muchos programas en donde la gente que entrevista tenga que ver con el escenario. Con el teatro, claro. ¿Sí? Generalmente son periodistas, locutores, sí que aunque están en un medio, pero no están en el tema del teatro, ¿no? Inmersos, claro. Y entonces a nosotros pues nos emociona mucho. Sí, porque así entendemos bien el lenguaje. Ok, por cierto, mañana viernes tengo función ocho y media en Recrea, ahí en Coyoacán, por si quieren ir a verme, con mucho gusto, ahí vamos a estar en Las Brujas de Salem. Sí, ¿verdad? Las Brujas de Salem. Ya no saben qué barbaridad. Estoy un poco distraída. Pero bueno, presentemos a nuestro primer invitado, que me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Joaquín Chalet, porque ya te lo hemos tenido. Sí. Es un placer tenerte de nuevo. Gracias. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias de verte. Gracias igualmente. Dijiste algo maravilloso. Yo siempre digo que hay gente que da clases en X rama, pero de lo que da, la clase que da, la asignatura, no la están haciendo practicando. Claro. Hay gente que enseña a escribir y nunca ha escrito nada. Gracias. Hay gente que aprende, que enseña a dirigir y no ha dirigido, o que enseña a actuar y no actúa, etcétera. Porque en realidad todo eso tiene que ver también, Joaquín Gariana, con la experiencia. Claro. O sea, vas a dar una clase. Así es. Pero también, bueno, como va literalmente, pero tienes que aplicarle la experiencia. Sí, claro, tienes que tener teoría, pero finalmente las tablas son las tablas. Claro. Y el hacerlo y ejercerlo es totalmente distinto. El año pasado me decía una persona que hay médicos que no ejercen, pero están como médico en las aseguradoras. Están los vistos buenos, pero no están ejerciendo, ¿no? Claro. En fin. Pero bueno, qué padre que ustedes que están inersas en el teatro y están en estas dinámicas de las entrevistas a gente que hacemos teatro, que estamos dedicados al espectáculo. Sí, eso nos entusiasma mucho, porque además, bueno, es como meterle la mano en el corazón al actor, al artista, ¿no? No, porque hablamos el mismo lenguaje y sabemos cómo se manejan las cosas por dentro, por fuera y por todos lados. Producir, dirigir, actuar y escribir es muy distinto que solamente ser actor o actriz. Claro, totalmente. Hacen otras dinámicas, conocen las demás dinámicas. Claro, claro, eso es definitivo. Óyeme, este, como que me viniste a hacer un poco de copia, ¿verdad? No, este look que estoy teniendo, quiero hacer un monólogo sobre Vicente Guerrero. Ah, claro. Entonces, por ahí va, por ahí va la inquietud. Bueno, es que estás fotografiado, ¿eh? Sí, le doy el charolazo. A lo que conocemos, porque se dice que ese retrato de Vicente Guerrero es lo que dijo Morelos. Ah, claro. Según una persona alta, chino, bla, bla, pero que no existe un retrato, este, verí. Peaciente. Peaciente, o un dibujo. Peaciente, no sea tan distraída, ¿eh? No. Sí. Dicen que lo bailado, ¿quién te lo quita? ¿Verdad? No sé por qué, esa distraída, pero... Yo, tipo, no entiendo por qué es mi distracción del día de hoy. No, o no te acuerdas. Pero bueno. O sea, sé la que no se acuerda. Y si no me acuerdo, ¿por qué no le conviene? Esa actriz. Ah, claro. Ojo, que la actriz es chihuahua. Claro. Oye, Joaquín, a ver, platícanos, platícanos de este nuevo proyecto. Bueno, la invitación, que es agradecidísima por parte de ustedes, de mí y para ustedes, es que el próximo sábado, o sea, pasado mañana, estrenamos en el Foco, en el Foro de la Comedia, en la Cotalpan 16, en la Colonia Roma, a dos cuadras del Metrobús Chilpancingo y a tres del Metro Chilpancingo, una obra que se llama... ¿Está cerca del Parque España? Relativamente, como unos cinco minutos, atraviesas insurgentes, cinco o seis minutos, depende de qué tal. Eso es un buen dato para la gente. Para la gente, porque en ese parque hay muchísimas personas paseando perros. La obra se llama La loca de los perros. El autor es un compañero relativamente joven, Iván Martínez o Máximo Mabás, con el cual estás compartiendo escena. Ah, claro. En las Brujas de Salem. En las Brujas de Salem. Sí, eso es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, claro. Ya ves. Oye, estuvimos juntos y nunca me di cuenta. Todo está junto con Pilar, ¿no? Bueno, es que realmente vienes a ver que es un pañuelo el mundo. Pues sí. No solamente el mundo artístico. Aparte los teatreros también como que somos un clan ahí medio, ¿no? Sí. Se conoce así y de pronto es, ay, tú te vas a contar y tal. Eso de que qué chico es el mundo, yo no creo. Qué maravilloso es el mundo. Y ahí que vemos todos. Bueno, no chico, o sea. Cuando dicen que te encontraste con alguien. Porque es un pañuelo. Claro. En realidad es un pañuelo. O sea, nosotros creemos que, ay, está ya, no, no. Todos estamos juntos. Todos estamos cercanos y todos estamos conectados. Lo que ya se está haciendo ya se hizo. Por supuesto. O se está haciendo en otra latitud. Ah, no, claro. En otro nivel. Sí, en otro nivel. Yo creo, soy de los que creen que todo está concatenado en el universo. Todo está armado. Lo que va a pasar, va a pasar. ¿Por qué crees que es lo que le pasa a ella? Está concatenado. Se ha salido. Se ha salido del 3D. Está en el 4D. Entonces nos está mirando desde arriba. Está concatenado. Está armado. Claro. Yo los estoy dejando que hagan el programa. Les den la gana, fíjense. Bueno, entonces estaremos los 4 sábados de octubre en El Foco con esta obra que se llama La loca de los perros. Que aparte ahorita es un tema, pues, que está muy de moda. Porque esto de. La loca de los perros. La gente que recoge perros. Ay, sí. El tema de adopción. Que ya no compres, adopta, tal. Está como muy en boga. La gente que los abandona. La gente que los abandona, desgraciadamente. La gente que los golpea. Ah, exactamente. Que los maltrata. No, eso no quiero saber. Bueno, pero sí, desgraciadamente, eso es. La obra la hemos llamado Teatro con Causa. Está perfecto. Y la idea es que si adoptas un perro, pues, lo tienes que alimentar. Claro. Lo tienes que bañar. Lo tienes, tienes un espacio para él. Tienes que alimentarlo emocionalmente. En todos los sentidos. Creo que el perro nos alimenta más a nosotros emocionalmente. Sí, pero nosotros tenemos que aprender eso. Exacto. Que cada vez que acariciamos al perro y que cuando él viene y nos hace tanta fiesta, y lo agarras, le surgen todo lo que son las endorfinas y las serotoninas. Así es. Entonces. Eso nos lo pasa. Se sienten ellos muy contentos. Y si hay algo de algún malestar en el físico, lo va a eliminar. Es que no hay nada más maravilloso que si tienes algún problema o algo, llega tu perro y se te acerca y es como que. Sí, él sabe. Te mueve. Ellos saben que. Y te cambia el mood. Yo mi perro, bueno, ¿qué les digo? Y también lo contrario, perras y perros. Sí. Cuando llegas en un plano emocional, por X razón, el perro es maravilloso. El animal en sí, no se te acerca. Te ve, sabe que no estás en el canal exacto y se retira tantito, no se queda por allí. Pero te va convenciendo. Pero si hiciéramos eso, los seres humanos, sería maravilloso. No reclamarle a tu pareja, a tu mamá, a alguien cuando ves que está en una situación extrema. ¿Para qué? Claro. Pero siempre vamos, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Blah, 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 blah. Y más le echamos sal a la herida, ¿no? Sí, sí, sí. Más leña al fuego. Más leña al fuego. Oye, y a ver, ¿cómo está? ¿Cómo está la loca de los perros? La loca de los perros, desde afuera se le dice, porque, oye, qué loquera que adoptes animales y vives en un lugar pequeño, o no pequeño, ¿no? Este, y no, ya hablamos, ya dijeron ustedes que es una responsabilidad. Una gran responsabilidad. El asunto es cuando esto se sale de control. Por favor, cuando tu pareja llega con un perro, dice, ah, qué padre. Cuando llega con dos, ya le ves, pero cuando ya llega con diez perros, o ya más de diez perros, puede desencadenar algo negativo en la familia. Se tiene que ir la pareja y quedarse con los perros. Sí. Ya nos cabemos todos aquí. Por ahí va esta obra. Por ahí va esta obra. Pero lo importante es, el énfasis está puesto en estas personas que rescatan animales. ¿De quién es la obra? De Máximo Mabás. Ah. Del amigo que está contigo en la obra. Ay, Máximo. Y está escritas de manera que de pronto juega Máximo con unos flashbacks, en el cual la protagonista, que es Rosa Emilia Valverde, la compañera actriz, viaja y platica con la hermana como si fuera la madre. Entonces, hay un desfase emocional ahí ya en la persona. Ah, bueno, pero mi querido amigo escritor está yendo mucho más allá. De lo evidente, mucho más allá de lo evidente. De pronto entra en conflicto en el plano emocional y en el plano físico. Si tienes dinero, está bien que adoptes 20, 50 o los que quieras. Si tienes las posibilidades para los animales. Y el espacio. Para los animales. Y el tiempo. Espacio, comida, atención, vacunas, etc. Pero si no, ya es un poquito, hay que tomarlo en cuenta. Y lo que pasa es que ese esborde de emoción que cuando ven al animalito en la calle. Claro, es como. Y dice, pero cómo, nadie lo va a llevar. A auxiliar. Sí. Sí. No piensan más allá. Yo ahorita te digo que es que lo hago en la obra. Todos tenemos codependencia. No hay un ser humano que no. Claro. Todos. Hay quienes se llenan de canarios o de perros o de gatos o otro tipo de cosas. Está bien, cada quien con su, cada cual, digo yo, si no violentas a los demás o a tu entorno. Claro. Son tres personajes. Son tres personajes en la obra. La loca, Rosa, Amelia, Amelia de la Rosa. Miriam Castro, que es la hermana del personaje. Y yo, que hago a Alex, al marido que ya se fue. Se fue, llevó, tiene un hijo y se lleva al hijo. Porque la mujer mete animales en el cuarto del hijo. Se lo lleva. El personaje que yo construyo, estos señores de testigos de Jehová. Ajá. Hay un poco de rigidez. Según lo que he investigado, dicen, si el niño, en este caso, si el niño va a sanar, es voluntad de Dios. Oye, ¿llévalo al médico? No. Es voluntad de Dios. Y resulta que el niño fallece. Claro. Ah, es en serio. Hay un conflicto. Pero si es la religión. Hay un, no lo puedo asegurar porque no esté dentro de esa, pero sí he oído y he investigado. Sí, qué fuerte. Sí, yo también he escuchado algunas religiones que son eso. No quiero decir que los testigos de Jehová son así porque no me consta. Lo que yo he investigado, hay personas que me han dicho, sí, así se comportan algunos. No lo sé si todos, ¿no? Pero si hay una rama de la creencia que dice, bueno, si es voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, no, hay gente que no, que sabe que tiene cáncer, por decir un ejemplo. Y no va, porque Dios me va a sostener y entonces no toma ningún medicamento, no busca ayuda, ¿no? Pues sí, pero también entonces vamos al tema de, ¿se acuerda? La fábula esta de, este, Dios me va a salvar. Así es. Ah, no, no, sí, a ver, si te mandé una lancha, te mandé, no, un submarino, te mandé un buque, no te subiste. Un tronco para que te subieras el último. Y el que está agarrando la soga y no se suelte, dice, suéltate, no suelta, porque cree que allá abajo está el precipicio. Y cuando amanece está a cinco centímetros de donde, del piso. Claro. No sé en qué parte de la Biblia lo diga, o si yo lo oí. Cree en Dios. No, y ayúdate que yo te ayudaré. Cree en Dios, pero amarra tu canello. Ah, no, por supuesto. O tu caballo, lo que sea, ¿no? Si está ahí, no hay que dejarle todo a Dios. No, no, porque él no puede hacer nada si no pones tu voluntad y tu esfuerzo. Tenemos libre albedrío. Claro. Eso nos dio el universo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo hago el personaje, el marido, el ex marido de esta mujer. Es un drama, con visos de melodrama, pero está más basado en esta vida cotidiana que hay. De hecho, la compañera actriz rescata perros. Ah, mira. Bueno, se va a sentir muy cómoda en ese personaje. Entonces, ¿qué día hace a partir de mañana? Los sábados, a las seis de la tarde de pasado mañana. ¿Han pasado mañana? A las seis de la tarde en el foco, en el foro de la comedia, que está entre la Cotalpan 16, en la colonia Roma, Roma Norte. Y son cuatro fines de semana. Cuatro fines de semana. La obra dura una hora aproximadamente. Padrísimo. Oigan, pues ahí está. Vayan a verla. Cien pesos si llevan algún kilo de croquetas. Ah, muy bueno. Para que vean opciones. A ver, ¿cómo está eso? O sea, croquetas, ¿cómo está? Vamos a cobrar 150, en general. Si tú llevas un kilo de croquetas, una de las dos, paga 100 pesos. Ah, está buenísimo. Y las croquetas son para esta compañera que tiene perros. Bueno, para los perros esta compañera. Ah, pues qué padre. O sea, que no me los puedo comer yo. ¿Qué, las croquetas? Sí, pues también. ¿Las ha probado? Alguna vez. ¿Ah, sí? Pues sí, pues yo quiero saber qué es lo que come mi perro y mi gato. Oye, pero hay distinta calidad en las croquetas. Y no pruebas la comida, sabes que es como... Ah, no, esa no, esa no. Así como paté de foie, ¿no? Una emparradita en el pan. Pues ahí está la invitación. Si nos gustan acompañar el sábado. Ah, tienes función, ¿verdad? No, yo mañana, viernes. Ah, mañana, viernes, sábado. Viernes, el sábado puede ser. Exacto. Sí, pero no tengo función. ¿Por qué? Tienes función. ¿Y no la quieren usar de una vez? No, ¿por qué? Porque son funciones vendidas. Ah, ok, te toca en otro lugar. No, me toca en otro lugar. Ella ya tiene. Pero en la tarde... Ella ya tiene asegurada su nómina. Ah, ¿sí? Yo tengo asegurada. Oye, porque ahí pagan al... Se acaba la función y te pagan, ¿verdad? Sí, cómo no. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Entonces, eso me ha tocado... Amiga. Me ha estado tocando sábados y domingos. Qué bien. Oigan, vamos a un pequeño corte, perdón que les interrumpa, pero regresamos súper rápido. Estamos... Gracias, mire. Iba a decir, permítame. Bueno, como la loca es enamorada. Como ando muy dudosa, muy bien. A ver, muchas gracias. Nuestras redes sociales, mi hija. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, ¿recuerda? Arroba Enamoradas. Y mis redes me encuentran con Mariana R. Voz y Mariana R. ¿Tus redes? ¿Tus redes sociales? Sí, este... Ay, es que... Bueno. Tengo aquí una invitación. A ver. Si puedo otorgar, me dicen, un pase. Ok. Para la función que quieran. Solamente ahorita al regresar al corte les doy el teléfono de la... Ah, doy mi teléfono. El número 5511-719953. Quiero decirles que esas son parte de las medidas de Joaquín. Sí, en este caso, sí. ¡Ya, no, 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 no se vayan! Uno. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Pues seguimos hablando con Joaquín Chablé. Y ya nos hablaste de esta obra maravillosa de La loca de los perros. Vayan a verla. Y también tienes, por ahí, estás haciendo radioteatro. Me parece padrísimo. A ver, platícanos. Bueno, todos los últimos viernes de cada mes, a las 5 de la tarde, en vivo, en el Imer, que es el Instituto Mexicano de la Radio, está al lado de la Cineteca, Mayorasco 83, hacemos un radioteatro, una versión, una adaptación de obras que no tienen broncas con derechos de autor. Claro. La Iliada, este próximo viernes, el 28, creo, no me acuerdo que viernes, haremos una versión de La Divina Comedia. ¡Ay, qué bonita! Sí. Entonces, el público está, hay público, ya tenemos público, el estudio, ah, de Limer es enorme. Yo ya hacen, o hacían, hacen conciertos. No, no lo conozco, yo tampoco lo conozco. Es enorme, y es entrada libre y salida gratis. ¿Siempre todo es así? No, bueno, en este caso sí, en nosotros sí, no siempre, pero luego te invitan a entrada libre y al final, pues una cooperación. Sí. María, ¿dónde andas? No dije nada, yo nada más pregunto. Pues sí, porque no hay todo loco. La salida a veces es costosa. Es costosa. O a veces la entrada. También, también depende. Depende. O a veces las dos. Ay. Pero se goza siempre. ¿Ya? A mí me comencen aquí sufrir. Bueno, todos los últimos viernes de cada mes, una adaptación de alguna obra de teatro, este, y es en vivo. Yo tengo un trabajo que le llamo La Radio en tus ojos, y mi inquietud es que el público le ponga un poquito de pausa al sentido de la vista, la cual es maravillosa. Y se reapertura el oído. Claro. A la edad, a nuestros padres, tíos, abuelos, se educaron por la radio. Claro. Y sigue siendo válido ese eslogan de que lo vi en la radio. Claro. Porque el sonido. Sí, porque lo visualiza. Además, es una creatividad absoluta la que tienes en ese momento que estás oyendo el radioteatro. Sí. Yo digo que dentro de todo, en esta inmediata, en este, no, ¿cómo se puede decir? En este tiempo. En esta revolución de redes, de internet, de ta, 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 y de pronto, estos nuevas maneras de ver, por ejemplo, televisión, que ya no es como la clásica. Que antes uno veía que sí la novela, que sí la novela, que sí el programa unitario, ta, 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 sino ya. O sea, creo que hoy por hoy la radio es la única que ha prevalecido tal cual era, ¿no? Sí. Es como, como ya todo ha evolucionado y a mí me parece que la radio es algo que siempre va a quedar. Y eso, por ejemplo, a los niños sería muy importante que por lo menos en el día... Escuchen radio. ...una hora oyeran radio. Claro. Sí, pero no precisamente la parte musical, sino la parte hablada. Pues de todo un poco, mi hijo. Porque eso es, como dice, le desarrolla. Como que la televisión se está acabando, como que hay cosas, ¿no? Que están evolucionando y que están cambiando. En la televisión el público ve lo que el productor, lo que la productora quiere ver. Sí, pero por ejemplo... Porque te lleva con la cámara. Tan es así que las grandes televisoras, pues están ahorita, las están viendo negras, ¿por qué? Porque ya tenemos otras opciones, ¿no? Negras por mi... Pero... Pero, por ejemplo, la radio sigue... Ha habido alguna de ese... Blanco, verde, azul. Pero la radio sigue, y sigue más o menos el formato igual. Y sigue siendo maravillosa. Oye, es que la radio te lleva a lugares distintos, a épocas distintos, a estados emocionales distintos, ¿sí? Y eso, esa es la apuesta en el trabajo. Eso tiene que ver, que estás comentando, físicamente, con el hemisferio derecho. Porque el hemisferio derecho, claro, es la parte de la creatividad, de la imaginación. Entonces, ese desarrollo es maravilloso, ¿no? Entonces, pueden imaginar, pueden sentir, todo a través de lo mismo. Sí, es carne. Es como un poco leer un libro, ¿no? De pronto te vas y empiezas como... Así es, leer igual. A visualizar. Dijiste algo maravilloso, que los niños deberían... Sí. Oír. Escuchar. Pero no que el papá o la mamá le digan, ¡Escucha radio! No, no. Sino que ellos, papá, mamá, escuchen el radio. Como la lectura. No puedes obligar a nadie a leer, si no ves que en la casa lees. Por supuesto. Yo tuve maravillosos maestros en la primaria, porque leían con nosotros. Claro. O nos dejaban lecturas. Y eso se quedó... Porque además, en ese leer con el alumno, ayuda a la interpretación y a entender lo que escribió el autor, ¿no? Sí. No nada más así pasar letras y líneas sin reparar en cada cosa, en cada sentido, ¿no? A analizar lo que está sucediendo. Y ya hay que combatir eso de que la memoria y la memoria y todo de memoria... Bueno, ahorita pegan, cortan, pegan y ya no leen. No. Entonces, es un trabajo y ¿qué dice tu trabajo? ¿Quién sabe? Pues sí, lo buscaron en el internet. Y qué interesante o qué impresionante que a mayor medios de comunicación o líneas de comunicación... Mayor ignorancia. Hay mensos de comunicación. Y mayor ignorancia. Veamos o veamos lo que hacemos o lo que hace la gente. Te cita. Tomamos un café, Mariana, Carmen, órale. Y cada quien con su celular. Sí, qué fuerte. No, eso lo platicamos en algún momento con Mariana. Es terrible eso. Mariana, deja tu celular. No, 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 pero platicando... No, yo no tengo aquí, pero yo porque estoy viendo la hora, porque luego me... Me torretean. Y es un elemento, los que estamos en esto, el elemento es el celular. Oye, Joaquín. Pero una plática... Claro. ¿Cuánto tiempo llevan con estos radioteatros? Dos años. Dos años ya. Dos años. Algo maravilloso es que, bueno, vemos actores profesionales y actrices y gente que se agrega que quiere tener la experiencia, ¿sí? Y lo gozamos. Hacerlo en vivo, algo es maravilloso. ¿Y por dónde se transmite? Por Opus 94.5. Opus 94.5. Es una transmisión en vivo. Opus es la que tiene toda la música clásica, maravilloso. Sí, sí. Creo que ahora, bueno, no sé si seguramente... Pero dicen algo, no nada más es la música, sino algo dicen del autor, del compósito. Ah, bueno, claro, claro. Sí, bueno, sí, hay una... Una pequeña biografía. Sí, completamente, sí. Pues, este, me dijiste que quieres participar en los radioteatros. Pues invítenme, yo feliz. Yo le voy a decir a Nacho Casa, que es el director. Para que me escuchen pronto por ahí en radioteatros. Yo alguna vez hice radionovela y es muy divertido. Es maravilloso, es maravilloso. Fue una coproducción de la UNAM con el gobierno de Argentina. Entonces, estuvo muy padre, porque aparte grabábamos, éramos unos actores mexicanos, pero eran actores argentinos. Entonces, fíjate, allá la radio, esto que están mencionando, allá la radio no ha perdido vigencia. Pues acá tampoco, mi hijo. No, no ha perdido vigencia porque la gente escucha la radio, las noticias o todo lo que... Yo escucho mucha radio. Todo es el radio, ¿no? Yo escucho muchísimo. Yo creo que en el mundo no se ha perdido vigencia. Cuando manejo, y vaya que manejo en esta ciudad. Lo que pasa es que la televisión de golpe hace algunas décadas vino a irrumpir toda esta... ¿No? Y la necesidad de la gente de ver y de creer lo que ve. De creer. Yo lo planteo así. Hollywood marcó este tipo de situaciones. Marcó clasicismo, marcó colores. Y muchos países latinos le quisieron copiar a Hollywood. Aquí en nuestro caso, pues Televisa, ¿no? Y entonces de pronto se hacen cosas que están fuera de la realidad. Son prototipos. Y de nosotros como latinos. Por supuesto. Porque eso tiene que ver con ellos que son... Por supuesto. Pero no con nosotros. Nuestros países, bueno, hablo de mi país, supongo que también... Todos los países. Se vuelve un clasista. No solo hay racismo, hay clasismo tremendo. En una área donde hay cuatro blancos hay clasismo. Así es. En una área donde hay cuatro negros hay clasismo. Así es. Como de eso se da. Bueno, pero el asunto es la loca de los perros. Es cuatro funciones de los cuatro sábados de octubre a las seis de la tarde en El Foco. Padrísimo. Y los radioteatros los vamos a escuchar en dónde, en Opus. En la plataforma de Radioteatros Imer. Ajá. Allí este... Se supone que suben todo lo que hemos hecho. Este, algunos como... Ah, y pueden encontrar ya como los grabados. Sí, Radioteatros Imer. Ahí entran en la página del Imer y en la sección Radioteatros Imer y ahí los encuentran. Y va a ser padrísimo que te agregues a nosotros. No cualquier actor o cualquier actriz hace radio. No, de eso definitivo. Yo digo esto, lo digo con todo respeto. Si eres actor o actriz formada en una escuela X y sigues formándote en la vida porque nunca deja uno de formarse. Así es. Deberíamos manejar todos los medios. Claro. Pues es que en esta carrera se necesita de todo. Pero también hay una cosa, Joaquín. Se empiezan a cerrar los círculos, ¿sí? Porque la gente que dirige, ¿sí? Te pasa igual que en el doblaje. La gente que dirige ya se va cerrando y poniendo, dice, ah, bueno, voy fulano, sultano. Le viene alguien nuevo y ni siquiera lo prueba. Lo desecha. Es cómodo. Es cómodo. Quizás porque hay mucha necesidad de la velocidad para hacer las cosas. Estoy de acuerdo. Pero creo que tendría que haber un espacio donde le dediquen a la gente, no nueva, que como actor, pero sí que quiere empezar a agregarse en ese ámbito. Si no, ¿dónde adquieres la experiencia? ¿Cómo? Pues sí. Es igual que cuando salen de la universidad y se van a poner a trabajar. Dicen, bueno, a ver, ¿cuántos años de experiencia trabajo? No, pues no, no tengo, ¿no? Oye, Joaquín, pues perdón, perdón, porque es que ya me tienen aquí un poco presionado con el tiempo, pero... ¿Por qué? Ah, el tiempo. Eh, pues muchas gracias. Al contrario. Gracias, Joaquín. Por esta entrevista. A ustedes bellezas. Y esperamos verte muy pronto, a ver si el sábado me da una vuelta por allá. Yo prometo ir el viernes y tú prometes ir el sábado. Ahí está. ¡Qué barbaridad de promesas! Bueno, a las seis de la tarde. Es que, ¿sabes qué? ¿Qué es el cumpleaños de mi hija? Bueno, tienes cuatro opciones. Tengo cuatro opciones, sí. ¿Tienes cuatro cumpleaños? Digo, cuatro... No, ese es el cumpleaños de mi hija, entonces voy a estar un poco lejos. Pues la apuesta es que las personas que de pronto tienen alguna aversión a los animales, a los perros, vayan a ver la obra. Claro. Le va a modificar esa... Sí, les va a quitar esa rigidez que tienen. Sí, sí. Sí, mental y emocional, ¿no? También van a entenderse más. Nuestras redes sociales en Injusticiada. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter... Arroba Enamoradas TV. Y yo estoy como Mariana R. Vos y Mariana Robles Ortiz en Facebook. Joaquín Chablé y mi teléfono es 5511-719953. Si alguien quiere el paso. Estás en Facebook, ¿no? Facebook Joaquín B. Chablé. La loca de los perros. Y nosotros regresamos súper, súper rápido. No se vayan. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Seguiden éxitos. Gracias a ti, Joaquín. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas.